Problemas de insomnio, inseguridad, temor a lo desconocido, impaciencia, apego a las cosas y a las personas son algunos de los trastornos emocionales que pueden ser manejados con terapias florales. Es por ello que se capacita a especialistas para que puedan identificarlos en los pacientes y darles el tratamiento adecuado. Todas aquellas emociones negativas que puede tener un individuo en algún momento de su vida que no la puede canalizar, no la puede exteriorizar y se transforman en verdaderas enfermedades. O sea, la persona somatiza todas aquellas emociones contenidas que no las puede drenar y las transforma en algún tipo de enfermedad. Este personal atiende las clínicas de medicina natural en las unidades de salud y aprenderán a dar tratamientos con esencias florales, de acuerdo a la filosofía del inglés Edward Bash, promotor de estas terapias que no son invasivas al cuerpo humano. Entonces estas esencias florales trabajan sobre estas emociones, revirtiéndolas y transformándolas en emociones positivas. Los expertos provenientes de los 19 silais del país han recibido 300 horas clases. Es de gran importancia, ¿verdad? Como una herramienta complementaria a la que normalmente venimos aplicando como psicólogos. Lo más importante es la construcción de casos que hemos tenido aquí, de vivencias que nosotros tenemos en atención, ¿verdad? Y que venimos aquí a aplicar. Una vez concluido el diplomado, los especialistas aplicarán los conocimientos adquiridos en los pacientes con trastornos emocionales voluntarios e involuntarios. Celia Méndez Romero, TV Noticias.